La Universidad de Magallanes y el Club de Leones Cruz del Sur llevan varios años trabajando de manera conjunta. Sin embargo, llegó el momento de formalizar ese trabajo colaborativo a través de un convenio suscrito entre el rector Juan Ollarzo y el presidente de la institución solidaria Héctor Cabrera, donde ambos sellaron esta alianza y que busca establecer una serie de acciones de carácter profesional y formativa a largo plazo. La firma del acuerdo se realizó en la Salaterra del UMAC, ocasión donde además se lanzó la campaña Unidos por las Jornadas, instancia que busca motivar la participación de la comunidad en esta gran cruzada. Estamos relacionados hace bastante tiempo con el Club de Leones en todo lo que es, por ejemplo, la estadía de nuestros estudiantes en el centro de rehabilitación, en el otorgamiento de la vinculación entre profesionales con nuestras carreras del área de la salud y ahora nos vamos a unir a la campaña que ellos están realizando. También nos hemos unido en otras oportunidades, pero en forma no formal. Profesionales no solamente del área de salud, como decía el rector, sino que también del área de ingeniería han estado trabajando con nosotros, con los centros de rehabilitación, apoyando todas las investigaciones que hoy día nosotros estamos realizando. Por lo tanto, esto es un convenio de colaboración mutua. Aquí es ganar y ganar, o sea, gana la universidad y ganamos nosotros. El rol de los voluntarios universitarios fue fundamental en la organización de la campaña que pretende contribuir a alcanzar la meta de 720 millones de pesos. A nosotros nos motivó este año participar en las jornadas porque ya que tenemos una compañera dentro del Club de Leones, con este tipo de discapacidad, quisimos nosotros como ayudar, como aportar. No pensamos que íbamos a hacer algo tan grande, la verdad que nos empezaron a salir las ideas y pedimos como una reunión junto con el Club de Leones para aportar en este caso y así surgió todo, o sea, en realidad fue como algo súper espontáneo. Me siento muy contenta al saber que mi casa de estudio está comprometida con las jornadas y no solo durante este año, sino que este compromiso va a seguir y va a ir creciendo y va a ayudar a la comunidad en general. La estudiante de Fonoaudiología de la UMAC aprovechó de invitar a sus compañeros a sumarse a las actividades programadas para ir en ayuda de las jornadas. Invito a todos los estudiantes de la UMAC a formar parte de las actividades que están por realizarse y también acercarse al voluntariado y conocer este magnífico grupo de gente que está siempre dispuesto a ayudar a los demás.